Tres, a ver si podés. ¡Ay, qué larga se te fue, Chucho! ¡Ahí! Está bien, está bien, no importa, no importa. 1 a 0 para Nico. Lo mató, te mató con el saque, ya te lo vi, ya será. 1 a 0, gana Nico Gonza. ¡Ambos, iguales, bien chuchito! Bien, papito, bien. ¿Cómo era saludito a ellos? ¿Cómo era saludito? Así era, ¿no? ¿Está acá vos, Chucho? ¿Está acá, Chucho? De arriba, de arriba, tranquilo. ¡Ay! ¿Había entrado esta? No, dos, uno, nosotros, gracias. Claro, porque se fuera, estamos fuera. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! 2 a 2. Bien, Chucho, bien. Igual es. Me gusta este partido. Dale, a Tobisa no llegaste todavía. ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pará! 3 a 2. 3 a 2. ¿Qué significa? No sé, porque es a 5, ¿no? A 5, a 5. Ok. ¡Ay, qué mal saco, Chucho! Bien igual, bien igual Chuchito, no importa. ¿Es mala una? ¿Es mala de tenis? 3 a 3. ¿3 a 3? 3 a 3. ¡Ay, no me la dio, Césoreta! ¿Vos 2 a 3? 3 a 3. ¿Doble tigre? Bueno. Organicen, se están desorganizados. ¡Ay! ¡Ay, se hace el... ¡Ay, boludo! Bien igual, iba a 1. 4 a 3. Vamos, 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 vamos. ¡Vale, vamos, vamos! ¡Ay, qué mal Gonzalo! ¡Te lo pido, por favor! ¿Cuatro iguales? ¿No te bancaste la presión? Porque venía en una semana tranquilo, con tu mujer en Colombia, relajada. ¡Ay, qué malo es! ¡Qué malo es! ¡A 6! ¡Le mandamos un beso! Dale, dale, dale. ¿A 6? ¿Es a 6? Ok. Ah, pero van 4 iguales. Ok. 4 iguales. Estamos jugando con más chico de producción. ¡Ay, ay, 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 ay! Eso me tiene que pasar a mí. Está bien, pero te dan ganas, ¿viste? Porque querés, querés, claro. ¡Y hacelo! ¡Ey! Pará, me gusta. Me gusta tener a los chuchos acá como violentos, que siempre es tranquilo. ¡Hacelo, si lo sentís! ¡Hacelo! Bueno, atención, van 5-4, si el equipo del papá de Pedrito mete este punto, están directos en la final. Voy a hacer algo lindo para todos, ¿eh? Sí puedo. Vamos. ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! ¡A 6! Se quiso hacer el caché, Gímero. ¡La verdad, merecen estar en la final! ¡Tremendo partido ganaron! ¡Están en la final! ¡A 6! ¡No me traes más parejas! ¡No me traigas a nadie! ¡Tengo 3 parejas en la final! ¡Gímero! ¡Ay, qué alegría! ¡3 parejas en la final! ¡3, no! ¡Me lo quedo este gordo! ¡Mirá lo que es! Bueno, por hoy ya está. La gente que está acá, que venga el martes que viene, para salir el sábado que viene, te lo pido, por favor. Vienen el sábado que viene. Pero ya hoy ya estoy... No tengo más nada.